Saludos amigos de Spotting PR, mi nombre es Jorge Vélez y yo seré su Adventure Correspondent. Sí, así como lo está escuchando, hoy nos adentramos a redescubrir el pueblo de Cabo Rojo. ¿Quieren saber qué encontramos? Ahí está. Amigos, y nuestro primer spot aquí en Cabo Rojo es la Playa Bouyer. Una playa reconocida por sus encantos y también por sus rincones escondidos aquí mismo. ¿Están buscando el lugar donde el agua sale color rosita en las fotos? Pues mira, hemos llegado, es el Centro Interpretativo de Las Salinas aquí en Cabo Rojo. Y nos encontramos en el Puente de Piedra aquí en Cabo Rojo, amigos. Esto es una experiencia inigualable y esto por la vista que aquí se puede observar. Amigos, y este escenario es conocido por muchos y es que nos encontramos en Playa Sucia. Pero un dato curioso es que su nombre original es Playuela. Se le adquiere el nombre de Playa Sucia debido a que un barco noruego encayó en esta zona contaminando la playa. Amigos, y estamos en un destino favorito por muchos de los que visitan Cabo Rojo y nos encontramos en Pitaya Clamping. Y conmigo su propietario, Manolo Ramos, gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Es sencillo, camping con glamour o comodidad. Y resuelve, por ejemplo, la situación de que tú quieres acampar, pero el revolú, el llevar las cosas, montar las casetas, etc. Pues aquí ya tienes todo, solamente tienes que traer tu comida y pues tu ropa. Las cámaras de Spotting son para usted, para que entonces invite a todos nuestros seguidores. Pues sí, aquí los esperamos. Si quieren un lugar de tranquilidad, de paz, de desconexión, del ruido, pues este es el lugar. Esto es para estar relajado y si quieres tener una aventura la puedes tener bicicleta, kayak, observación de aves también, las estrellas. O simplemente estar aquí tranquilo y disfrutar de la piscina, por la noche en la fogata, hacer tu marshmallow y conocer gente nueva. Y bueno, aquí estamos. ¿Y cómo los consiguen en las redes sociales? Estamos en Facebook Pitaya Clamping Retreat. Así estamos. Amigos, ya lo saben, una nueva alternativa para vacacionar. Esto es Pitaya Clamping. Amigos de Spotting PR, nos encontramos en la plaza pública de Cabo Rojo, a mis espaldas, la estatua de Betances. Y cabe destacar que aquí hay muchísimos kioscos particulares que son icónicos para este pueblo. ¿Quieren conocer uno de ellos? Ahí está. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos acerca un poco de este concepto. El negocio básicamente ha sido corrido durante los 20 años por mi papá. Se estableció en el 1998, su nombre es dulces típicos de Cabo Rojo. Nos especializamos en la venta de dulces típicos y cafés también. Entre los dulces típicos que la gente comúnmente nos preguntan cuando vienen aquí de Cabo Rojo, tenemos el gofio, que está también el turrón de coco y el tirijada. Estos dos dulces particularmente son hechos con leche de coco y el gofio se hace a base de maíz molido con azúcar. Bueno, en estos momentos las cámaras de Spotting PR son para usted para que invite a toda nuestra audiencia que se vencita aquí al kiosco dulces típicos de Cabo Rojo. Pues mi nombre es Rafael Pérez Lugo, los invito a que pasen por la plaza de recreo de Cabo Rojo y se disfruten un café cuando quieran o un dulcecito típico también en dulces típicos de Cabo Rojo. Amigos, y nos encontramos en el restaurante Pelican, su restaurante muy familiar. Y aquí tenemos a una de las propietarias, cuéntanos la historia de Pelican. Pues Pelican se estableció en el 2010 en Joyuda, luego unos años, después nos mudamos para acá, para Boquerón. Es un negocio familiar, mis papás son los dueños, lo administramos mi hermana y yo. Tenemos una variedad de platos en la especialidad. ¿Como el que tenemos aquí ahora mismo? Sí. Cuéntanos acerca de este en específico. Este es el Boquer Burger, hacemos el pan aquí, se hace la carne. Este en particular tiene muskongo y es mi favorito. Este y la receta del pan, mi papá y yo trabajamos con ella desde que yo tenga 14 años. Sí, que esto se hace con mucho, mucho, mucho gusto. Cuéntanos, ¿abren de lunes a domingo? Cuéntanos cuál es el horario. Abrimos de miércoles a domingo a las 12 de mediodía. Los sábados y domingos, abrimos de 9 de la mañana a las 12 de la tarde, pues te ofrecemos brunch. Vamos con Kevin Vargas, quien es el creador de la página Descubre Cabo Rojo. Gracias por estar con nosotros, Kevin. Cuéntanos, ¿cómo nace o de dónde surge el interés de resaltar las bellezas de Cabo Rojo? Bueno, el interés surge porque yo soy de aquí natural de Cabo Rojo y me interesaba resaltar las bellezas de mi pueblo y que otras personas conocieran más sobre mí. Pero me enfoco más en Cabo Rojo, ya que es mi área. Claro, entonces para beneficio de todos los amigos de Sputting PR, cuéntanos cuál es la página para que te sigan de inmediato. Es Descubre Cabo Rojo, que está en Facebook, Instagram y Twitter. Amigos, ya lo saben, una nueva alternativa para que usted pueda ver las bellezas que tiene el pueblo de Cabo Rojo. Amigos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos a esta travesía en el pueblo de Cabo Rojo. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a Charlie Carrendal por la transportación que nos trajo hasta aquí, hasta el pueblo de Cabo Rojo. Y si usted quiere tener contacto con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también Instagram bajo Sputting PR.